La mayoría de las personas no tiene el control de sus finanzas, gastan más de lo que deberían, pagan deudas y su balance está en números rojos. Estas personas terminan colapsando financieramente y buscando culpables de sus fracasos. Los problemas financieros no se resuelven con dinero, sino con inteligencia financiera. Estoy seguro de que la información que estás por descubrir te ayudará a abrir la mente y ver que sí hay oportunidades en todo momento para ser exitosos. Derrumbaremos aquellos paradigmas y excusas como no tengo dinero o no tengo tiempo. En fin, la decisión es tuya. Recuerde que usted es el único que toma la decisión de actuar hoy mismo o de posponerlo y un día llegar a la cumbre de su vida y recordar lo que hubiera sucedido si hubiera tomado acción inmediata. Empecemos. No es más rico el que tiene la habilidad de generar riqueza, sino el que tiene la habilidad de retener riqueza. Así que todo comienza educando la mente para la abundancia y la prosperidad. Está comprobado que hay personas que se ganan la lotería y seis meses después terminan igual o peor de como estaban en un principio. ¿Por qué sucede este fenómeno? La respuesta es sencilla. Tienen una baja inteligencia financiera. Unos dicen que es cuestión de mala o buena suerte. Lo que sí es verdad es que la buena suerte es favorable cuando el conocimiento y la oportunidad se juntan. En el caso de la lotería, una persona puede tener la oportunidad de ganar el premio mayor, pero si no tiene los conocimientos para utilizar sabiamente su premio, dentro de seis meses volverá al mismo estado financiero con el que siempre subsistió. Los años de experiencia que llevo en inversiones me han enseñado unas cuantas cosas. Una es a escuchar mi intuición y lo más importante luego de ello es planificar una acción concreta que me lleve al objetivo esperado. Las personas que piensan en pequeño están acostumbradas a no planear, a no soñar, a no exigirse, a culpar a los demás de todo lo que les acontece. No se han dado cuenta que ellos son los constructores de su propio destino y dejan en manos de otros su futuro. Esto hace que se vuelvan personas reactivas que solo van a esperar lo que los demás manden para actuar. Es momento de romper las cadenas que atan a estas personas en el yugo de la mediocridad. Ya es momento de que entiendan que todo lo que venga les pertenece a ellos, con la conciencia de que nada llega solo, todo se construye mediante el trabajo, la disciplina y una mente sana. Las personas que piensan en grande y llegan a ser grandes, por el contrario, piensan en soluciones, en cómos, en aciertos, en lo que tienen para lograr lo que quieren. Son positivos y siempre van a buscar la manera de ayudar a los demás. Suman, no restan. Dedícate a aquello que sabes hacer mejor. Apaláncate en tus fortalezas. No pierdas ni un minuto con tus debilidades. Si dedicas mucho tiempo en trabajar los defectos, no tendrás tiempo de reforzar y potenciar tus principales virtudes. La gente de éxito son personas que han identificado cuáles son sus áreas de excelencia y concentran en ellas toda su energía. El resto lo delegan, lo subcontratan o se buscan la vida para no tener que hacerlo. Las personas de éxito saben decir no a muchas cosas para centrarse en lo realmente importante, en lo que saben hacer mejor y les diferencia, haciendo suyo el lema Sé tan bueno en lo tuyo que los demás no puedan ignorarte. Sácale provecho a lo que sabes. Ahí está la riqueza. Si te centras en lo tuyo, en aquello que te hace singular, probablemente marcarás una diferencia y tendrás una oportunidad de obtener suculentas ganancias. Si, por el contrario, estás más pendiente de tus puntos flacos, probablemente nunca destaques en nada. Si se dedica mucho tiempo a trabajar debilidades, se termina con muchas debilidades fuertes. El tiempo es amigo de los buenos negocios y enemigo de los mediocres. Las prisas nunca han sido buenas consejeras y ese es precisamente el pecado que cometen muchas personas. No buscan soluciones, sino milagros. Por ejemplo, las supuestas oportunidades únicas. Aprenda un inglés perfecto en 10 días. O, hágase rico en tiempo récord con este negocio. Las cosas no funcionan así. Esto me recuerda a la anécdota de dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. A uno de ellos le había ido muy bien en la vida y el otro le pregunta, Oye, Carlos, ¿tú cómo has conseguido todo esto? A lo que Carlos contesta, Trabajando duro. Y el otro concluye, Hombre, así cualquiera. Buscamos píldoras que podamos ingerir para resolver nuestros problemas. La píldora de la felicidad, la píldora del liderazgo o la píldora de la motivación. Hay malas noticias sobre esto. Esas píldoras no existen. Todo proceso de cambio y mejora personal exige determinación, voluntad y paciencia. Sé temeroso cuando otros sean codiciosos. Sé codicioso cuando otros sean temerosos. Esto no es otra cosa que actuar a Sen su contrario. No siempre lo que piensa la mayoría es equivocado, pero habitualmente, la gente que marca diferencias, que ve cosas que los demás no captan y que anticipa escenarios futuros, se desmarca de la multitud. Sigue su propio instinto y no se deja influir ni avasallar por las corrientes de opinión que representan el sentir popular. La opinión general, lo estándar. Ya el filósofo Bertrand Russell sentenciaba que una opinión sea compartida por mucha gente no quiere decir que no sea errónea. Lo mismo que decía el padre Benito Jerónimo Feijo, los ignorantes, por ser muchos, no dejan de ser ignorantes. No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Pero sí es necesario hacer ciertas cosas repetidas un día tras otro y sin faltar ni un solo día. La constancia es lo que permite conquistar aquellas metas que anhelamos. Todo el mundo practica hábitos que definen a las personas de éxito. El problema es que realizan acciones puntuales y no recurrentes. La constancia es lo único que determina si tendrás éxito o no. Sé constante y verás resultados. Solo será cuestión de tiempo llegar a tu objetivo. Aquel que se cree que sabe todo está cerrándose puertas. El orgullo y la autosuficiencia siempre conducen a la ineficiencia. Lo sé todo es el principio de no saber nada. En vez de ensanchar y ampliar horizontes, los estrechan. Esa postura solo genera aislamiento dando lugar a un desaprovechamiento de complementariedades y sinergias que tanto enriquecen el trabajo en equipo. Crecer, aprender y mejorar requieren siempre una cierta actitud de humildad para estar abierto a preguntar y a escuchar, a nutrirse con otras opiniones y puntos de vista diferentes. En definitiva, a fomentar y provocar la diversidad para llegar por el mejor camino al éxito anhelado. Los ganadores ven los problemas como otra manera de probarse a sí mismos su temperamento. Los problemas nunca son verdaderos impedimentos. Si usted no tiene ningún problema, es porque no tiene ningún negocio que dirigir. Lo peor en esta vida es no tener problemas, porque es indicativo de que estás demasiado acomodado en tu zona de confort, de que tu vida es rutinaria. Si tienes problemas, es que estás vivo, que hay actividad. Dirigir empresas es, sobre todo, gestionar problemas. Toda aventura interesante implica superar inconvenientes y contradicciones de diversa índole. No se trata de evitarlos, sino de descubrir la forma de saltarlos, bordearlos o minimizarlos. Cada vez que aparece un obstáculo, es una oportunidad para crecer. Si evitas enfrentarlo y miras para otro lado, acabas quedándote estancado. Recuerde que las personas que se hicieron ricas jamás lo hicieron desde la zona de confort. Así que siempre busque cómo sentirse incómodo. Cuando la vocecita de su cabeza le diga 10 razones por las que no va a lograrlo, usted haga lo contrario y plantee mil ideas de por qué sí lo va a lograr. Tenga muy en claro cuál es su sueño, qué quiere para los suyos y tenga presente que si actualmente cuenta con un empleo, este no le puede durar toda la vida, que siempre debe pensar en un plan B. Piense constantemente en cuántos ingresos tiene aparte de su salario. Reflexione sobre ello. La idea es que desarrolle muchos más activos que le proporcionen esos ingresos que usted desea para trascender, darle la seguridad que desea a su familia, darse el estilo de vida que desea y perseguir sus sueños. Los grandes triunfadores de todos los tiempos se han acostumbrado a pensar y actuar de una forma diferente. Bien puede decirse que tus pensamientos van a predisponer tu futuro. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Para finalizar este video, recuerda que en Financial Mentors tenemos un compromiso con la auténtica educación financiera y desarrollo personal en español y que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos con nosotros son las tres C's. Comenta. Danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Nos leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal!